En el video anterior estuvimos analizando la hoja, que sería un órgano vegetativo. Ahora vamos a iniciar el análisis del tallo. Como se puede ver en este esquema que tenemos a la planta, con su sistema radical, sus hojas, y acá este sería el tallo. El tallo deriva de la gémula del embrión, de la semilla. Ya estuvimos hablando de que en este tallo va a estar formado por entrenudos y nudos, que es la zona donde se originan esas hojas, y apenas comienza la plántula a desarrollarse, todavía podemos identificar el primer entrenudo como hipocótilo, en aquellas plántulas de germinación epígea, nudo cotiledonar, en la zona de inserción de los cotiledones, epicótilo, el entrenudo que está por encima de los cotiledones, y luego ya una asociación de nudos y entrenudos, hasta donde finaliza que se encuentra la estructura que se denomina ápice caulinado. Ese es el tallo principal, el que deriva directamente de la gémula. Este tallo principal tiene la capacidad de ramificarse, y el conjunto de esas ramas forman el sistema de ramificación, que es la producción de ramas a partir de un eje que originalmente era único. A partir de esas ramas se originan ramas de distintos órdenes que constituyen un sistema de ramificación. Esta ramificación se puede producir por actividad de la yema terminal o ápice caulinar, en cuyo caso se denomina ramificación dicótoma, o por actividad de las yemas axilares. En ese caso se denomina ramificación lateral, porque está a los laterales de ese ápice caulinar. Estas serían todas las yemas laterales o axilares a partir de donde se originarían las ramas laterales. Entendemos a la yema como el rudimento del vástago. Recuerden que rudimento significa algo chiquitito, pequeñito, pero que tiene toda la potencialidad para desarrollar el vástago. Y el vástago, recordemos que era el conjunto de todas las partes que forman el sistema aéreo de la planta, tanto hojas como tallos. La ramificación dicótoma se da por la actividad de la yema terminal, como decíamos anteriormente, o ápice caulinar. Esto se da generalmente en plantas que pertenecen a las teridófitas. En ese caso hay una división del ápice vegetativo reduciendo dos ramas terminales. Por eso se llama dicótoma, porque se divide en dos. En cambio en la ramificación lateral se caracteriza porque las ramas no se forman en la región apicala, o sea, no se forman en esta región, sino por debajo de estas, en regiones laterales del cuerpo de la planta. Las yemas que darán origen en las ramas laterales se encuentran en las axilas de las hojas. Cualquiera de estas yemas axilares tiene la potencialidad para producir una rama. En este sistema de ramificación lateral podemos identificar dos tipos. Por un lado el monopodial monopódico, o directamente le podríamos llamar monopodial, o el monopodial simpódico, o directamente le llamamos simpodial. En este primer caso la yema terminal tiene un crecimiento prolongado, por eso es que lo simbolizamos con una flecha. Este tiene crecimiento ilimitado. En los nudos origina las hojas, que están representadas con este simbolito, y en la axila de cada hoja se encuentra una yema que está simbolizado con este círculo. Cada una de estas yemas produce una rama. Y las ramas laterales que se van originando tienen menor desarrollo que el eje principal, como se puede observar en este otro esquema. Las primeras yemas que comienzan a desarrollar ramas están en la base de la planta. Por eso estas ramas son las que van a tener mayor desarrollo, pero nunca tanto desarrollo como el tallo principal. Posteriormente comienza la producción de ramas a partir de la yema en el nudo siguiente, y así sucesivamente a medida que nos acercamos a la pisecaulina. Estas ramas basales van a tener mayor grado de desarrollo que las ramas subsiguientes, tanto en cuanto a la longitud de la rama, como al grado de ramificación de esas ramas. Recordemos que esta rama va a tener exactamente la misma estructura que el tallo principal. Típicamente estas plantas tienen una forma de triángulo, porque las ramas basales son las que van a tener mayor desarrollo que las ramas que se encuentran cerca del ápice. Y el típico ejemplo es el del pino. Por otro lado, en la ramificación simpodial, que también es un tipo de ramificación lateral, el ápice caulinar no tiene crecimiento ilimitado, como en el caso del monopodial monopódico. En este caso, el ápice interrumpe el crecimiento, ya sea porque se muere o porque agota con la formación de un fruto. Posteriormente, las yemas que están inmediatamente por debajo de ese ápice continúan con la ramificación. En este caso, las dos yemas que están inmediatamente por debajo continúan el crecimiento produciendo dos ramas. Es por eso que se les llama dicacio. Y es el típico caso que se da en el chamico, que es una maleza importante en esta zona. Estas ramas, ambas, continúan su crecimiento por el ápice caulinar hasta que en determinado momento también agotan el crecimiento o la producción de un fruto o porque se mueren y las yemas que están inmediatamente por debajo vuelven a producir dos ramas. Terminando con este modelo de plantas. Este sería el tallo principal, con nudos, con la producción de hojas. En la axila de estas hojas va a haber yemas, pero yemas en estado latente. Este tallo principal continúa su desarrollo hasta que en determinado momento agota en flor y posteriormente en fruto. Y son las yemas que están inmediatamente en el nudo debajo de ellas las que continúan la ramificación, produciendo en este caso dos ramas. Estas serían ramas de primer orden. Estas ramas crecen hasta que de nuevo agotan en fruto y las yemas que están inmediatamente por debajo continúan el desarrollo produciendo dos ramas más. Estas ramas, como se originan sobre ramas de primer orden, toman el nombre de ramas de segundo orden y así sucesivamente. Otro modelo dentro de la ramificación simpodial es el monocasio, donde también el tallo principal crece por la acción del lápice caulinar hasta que agota en flor y luego produce el fruto, pero luego solamente una yema de las que está inmediatamente por debajo continúa con el desarrollo de una rama de primer orden. Estas crecen hasta que en determinado momento agotan y de nuevo la yema que está inmediatamente por debajo comienza la producción de una nueva rama. Esta sería rama de primer orden mientras que esta sería de segundo orden, esta de tercero y así sucesivamente. Recordemos entonces, la yema terminal cesa su desarrollo. La ramificación se produce a partir de una o varias yemas ubicadas en la axila de hojas del nudo más próximo al lápice y este tipo de ramificación presenta tres variantes. Monocasios, que es el caso que les explicaba en la diapositiva anterior, dicasios, cuando se producen dos ramas y pleocasios, cuando se producen más de dos ramas. Lo vamos a ver en estos esquemas. Este tipo de ramificación dijimos que es simpodial y sería del tipo dicasio porque origina de a dos ramas. En este otro esquema sería un esquema de la ramificación monopodial. Fíjense que el tallo principal está representado en negro y no agota su crecimiento, potencialmente tiene un crecimiento ilimitado y comienza la ramificación por las yemas basales que empiezan a desarrollar y esta rama nunca va a tener el grado de desarrollo que tiene el tallo principal. Esta sería la rama de primer orden que está sombreada, por eso tiene el 1. Luego, en el nudo siguiente, también va a tener la potencialidad de desarrollar ramas, pero estas no tienen el grado de desarrollo que tiene la rama que primero empezó a formarse. Y así sucesivamente a medida que nos acercamos al ápice. Estas ramas de primer orden, a su vez, también en las yemas que se encuentran en las axilas de sus hojas, pueden empezar a desarrollar y esas van a constituir ramas de segundo orden que a su vez van a ramificar produciendo ramas de tercer orden. Estas ramas basales van a tener mayor grado de desarrollo tanto en longitud como en grado de ramificación que las ramas que se producen en el nudo siguiente y así sucesivamente. Pero a su vez, ninguna de estas ramas va a tener el grado de desarrollo que tiene el tallo principal. Este sería el tipo de ramificación monopodial. En este esquema que le sigue, es también un tipo de ramificación simpodial, o sea que el ápice en determinado momento agota su crecimiento, pero en este caso es de tipo pleocasio donde se producen más de dos ramas. En este caso sería a partir de tres yemas se producen tres ramas de primer orden y los podemos reconocer por el uno que tiene acá. Estas ramas crecen, agotan el crecimiento y a partir de tres yemas que están inmediatamente por debajo van produciendo las ramas de segundo orden siempre de a tres. Estas ramas de segundo orden agotan el crecimiento y continúan el desarrollo las ramas de tercer orden y así sucesivamente. Acá ocurre lo mismo con esta rama de primer orden produce las de segundo orden y luego las de tercero. Y acá ocurre lo mismo. En este caso se llama pleocasio porque produce más de dos ramas. Hay distintos tipos de yemas a todas les llamamos yemas axilares, laterales pero según lo que vayan a producir pueden tomar diferentes nombres. Por ejemplo, las yemas de madera solo poseen meristema vegetativo que formará nuevas ramas durante la estación de crecimiento siguiente. También podemos encontrar yemas de flor las que solo poseen meristema floral o reproductivo que dará origen a una o más flores al producirse su desarrollo. Y también se pueden encontrar yemas mixtas que son las que tienen ambos tipos de meristemas y por lo tanto formarán flores y nuevo crecimiento vegetativo. Esto es muy común en las especies que son frutales, por ejemplo en el duraznero. Acá se puede ver claramente en esta fotografía la presencia de tres yemas. Cuando hay más de una yema en la axila de una hoja que en este caso ya está la cicatriz porque se cayó, cuando se produce más de una yema se le llama yemas supernumerarias porque hay más de una. En este caso la yema del medio es una yema de madera porque va a producir una rama y la de los costados son yemas florales porque van a originar flores. También podemos identificar distintos tipos de ramas. Por ejemplo, ramas a las que se llaman macroblastos que son las más comunes y son las que tienen desarrollo de entrenudos y nudos. Entrenudos y nudos. Son las ramas más comunes. Macro significa grande, blasto viene de ramas, son las ramas largas. Mientras que también hay ramas que están extremadamente acortadas a las que se les llama brachiblasto. Brachy viene de pequeño, blasto de ramas, ramas pequeñas, donde no se desarrollan los entrenudos. Estas ramas son cortas porque es una sucesión de nudos. Esto también ocurre en los pinos, donde la rama larga se les llama macroblasto, mientras que las ramas pequeñas o cortas se les llama brachyblastos. Porque justamente el entrenudo no se ha desarrollado. En las gramíneas a las ramas que son en general son ramas cortas, donde no se desarrollan los entrenudos, por lo menos durante la primera fase del desarrollo, se les llaman macoyos. Es muy común que se utilice la escala SADOX para identificar las distintas fases de desarrollo de un cultivo de gramíneas. Esta escala SADOX tiene diferentes códigos. Por ejemplo, el código del 0 representa a toda la fase de germinación. Entonces, el 0 podemos reconocer desde la subfase 1 hasta la 9. Por ejemplo, en la fase 0 que pertenece a la germinación subfase 5 es cuando ya podemos identificar que la radícula está emergida. O por ejemplo, la fase 0 que corresponde a la germinación subfase 7 es cuando ya podemos observar el coleoctilo emergido. La fase 1 ya es cuando aparecen las hojas. dentro de la fase 1 la 0 es cuando el coleoctilo llega a la superficie de la Tierra. O por ejemplo, la fase 1 que es la aparición de hojas. La subfase 1 es cuando la primera hoja ya está desarrollada sobre el tallo principal y aparece la segunda hoja. O por ejemplo, dentro de la fase 1 que es aparición de hojas sobre el tallo principal subfase 2 es cuando ya están desarrolladas tanto la primera hoja como la segunda hoja sobre el tallo principal y ya comienza el desarrollo de la tercera hoja. Así sucesivamente hasta que, por ejemplo, en la fase 2 es la aparición de macoyos. A medida que van apareciendo los macoyos vamos pasando por las distintas subfases. Esta escala es muy común que se utilicen para describir el desarrollo de los cultivos. Y recuerden, cuando estamos refiriéndonos a los macoyos, los macoyos son las ramas de las especies pertenecientes a las gramíneas o poáceas que están acortadas. Cuando esas ramas pasan al estadio reproductivo, recién ahí los entrenudos pueden desarrollarse y de recién ahí empezamos a reconocer el tallo con sus diferentes partes como nudos y entrenudos. Antes solamente vemos hojas en forma de roseta donde todavía no alcanzamos a ver el tallo. Si lo quisiéramos ver tendríamos que ir retirando cada una de estas hojas para poder llegar en el medio a ver el tallo totalmente acortado. de las no se lo que